La actividad que tuvimos ayer fue muy interesante, el reconocimiento que se hizo sobre el páramo de pesca y llegar a la zona de Palmarito, donde está interviniendo la empresa Cargoandes, me parece atroz el proceso que ellos están haciendo de desmontar esas montañas tan hermosas donde hay tanta producción de agua y que nadie de los estamentos del Estado haga nada por mantener esa fábrica de agua que es importante para los municipios que quedan mucho más abajo, que son como seis municipios, hasta los llanos orientales que están en una sequía tan salvaje, estén corriendo riesgos con el daño que se haga en esta zona donde el agua fluye y fluye todo el tiempo. En esta zona nace el río Lengupá y las quebradas que nacen en estas montañas, porque nosotros le recogen toda esa agua y la van soltando poco a poco, van alimentando las quebradas que alimentan el río Lengupá, que alimenta también a la zona de la provincia de Lengupá y termina llegando al río Ufía y ese río llega a Casanare. Entonces Casanare ya está padeciendo de sed y lo que nosotros hagamos aquí en los páramos de Inglupá y acá va a afectar directamente a Casanare. La cuestión es que no solamente los páramos son importantes, nos damos cuenta que este lugar es un lugar virgen al que le han violentado y le están cortando árboles todo el tiempo y supuestamente la empresa solamente va a entrar porque no haya árboles, pero ellos mismos se están desmontando y ellos tienen licencia para aprovechar todos los árboles que están allá. Allá es una zona donde viven los osos y hay una biodiversidad impresionante que hay que proteger. Allá hay palmas del aire a terciario donde nadie había intervenido y esto lo está muy violentando. El hombre nunca va a ser capaz de restaurar las cosas como nos ha hecho la naturaleza por siglos. Entonces es absurdo que nosotros estemos pensando que la empresa va a aprovechar y va a dejar las cosas como están. El problema es que sí, son legales, pero la legalidad no les autoriza a hacer el daño en lugares ambientales importantes. Y este lugar, lo que nosotros hemos visto ayer, es que el agua que se produce es mucho. El agua de Tota, por ejemplo, que era la otra pelea que nosotros teníamos, es solamente un lugar donde llega el agua. Pero este lugar es una zona donde se produce el agua. Nosotros ya tenemos problemas de sequía. Hay 10 departamentos que están en sequía absoluta con problemas de agua. Esta agua podríamos estarse la mandando también a ellos. Entonces es absurdo que en pleno siglo XXI nosotros estemos refiriendo el dinero a tener los lugares ecológicos de biodiversidad protegidos. Y es importante que hagamos esto porque después no hay vuelta atrás. Estamos al tiempo de que la ciudadanía reaccione y que realmente el Estado sea responsable con sus actos. Porque no vamos a regalarle, porque tres familias se llenen de dinero, el resto del país esté en sequía y sin agua. Absolutamente sin agua. Vendí una gota de agua porque eso va a ser el futuro de toda esta zona.